Música Me estorbas, oh ya no le pegue Jajajaja Quiero mandar un pinche centro de marca morirás Pérense, no me estén empujando Jajaja Jajaja Es la mitad de ese juego es mio eh wey Ve La mitad de ese juego es mio Mentiras Por eso que dije Que buen centrazo Oh ya lo fue el centrazo No se dice eso, tiene razón Y nadie llego Y nadie llego Y nadie llego Jajaja El mojito va a rematar wey Tome más Pájame Pájame Que no digan que no me fue Es nada más porque te la pegué yo, que si no hubieras ido a wall mío Sentrazo, manda al pinche sentrazo Ya está, mira Tómala Les dije que lo iba a quitar yo A huevo, la gané, la gané, la gané, la gané, la gané A huevo, la gané, la gané Hijo de la chingada ¡Míralo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, sí estuvo buena esa, eh! ¿Se notó? ¡Ey! ¡Bodesty! ¡Vamos! Ya lo valió, va a tardar el disco ¡Vamos! ¡Ja, jajajajajaja! ¡Sí! ¡Jajajajajaja! ¿No tienes? ¿Dónde? ¡Vámonos! Ahí estamos Ahí estamos No hay más No hay más Rájatelas No hay más, no hay más Así de fácil Yo quiero el Villar Y yo no quiero Pelearme con la brujo No, no, no ¡Colazo, colazo, 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 colazo ¡Qué dorado! ¡Cagado, dice el Joder! ¡Cuán cagado, güey! ¡Cuán cagado, güey! ¡Cos que eres que fuera a cagada, güey! ¡Vierga, me desmadro! ¡Qué putos, güey! ¡Qué golazo! ¡Ay, al pinche poder! Ahora sí Al pinche poder llegó, sin perdonar, eh Yo creo que sí Es salvar el lag Me encanta volar, pero no me debo volar Ni la voy a tocar Oh, no mami Está llegando de mate, güey Todavía lo desmadro, güey Va pa'l gameplay Y a veces tampoco le pego Más que golazo ¡Qué golazo! Me acordé del mes que Polo Polo estaba en Guerra de Chiste Ajá Estaba en el golf Y le pegué a la pelota Con chan ¿Qué es eso? Efecto Y recuerda suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos ¡Gracias!